¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Bienvenidos una vez más a este su canal, esta vez para hablar de la situación de Omar Islas. Ya le habíamos comentado, les habíamos dado una probadita, la gente que va a los directos de Twitch ya lo sabía, la gente del Discord también. Pero bueno, Omar Islas será jugador del primer equipo, se incorporará a la pretemporada que arranca hoy, hoy el equipo reportará por la tarde a Cantera y se verán muchas situaciones, ahí sabremos o empezaremos a saber cuáles son las noticias más importantes del equipo de cara a este nuevo torneo. La principal se las estamos dando aquí, no oficial, oficial hasta que lo anuncie el club, Andrés Delini, el mismo Omar Islas, hasta que uno de ellos lo haga será oficial. Mientras tanto lo único que podemos hacer es confirmarles que Omar Islas Hernández será una opción más de Andrés Delini como volante por derecha, volante por izquierda e incluso delantero centro. En esas tres posiciones puede jugar, dudo mucho que lo llegue a utilizar de delantero centro, pero volante por derecha, volante por izquierda, una opción más por las bandas y sobre todo por la derecha, donde improvisábamos a Fabio Álvarez ante la lesión de Carlos Gutiérrez, Carlos que volverá por ahí de febrero si todo sale bien, que deseamos que así sea. Omar Islas, que tiene a los 25 años, tiene ahorita 25 años, 8 meses, y en el 2015 tuvo su primera oportunidad dentro de la Liga MX. Su primer registro aparece en la apertura 2013 con la 17, la 17, segunda división, sub-20. En la Copa MX debutó en el 2014, pero sus primeros minutos en Liga fueron en el clausura 2015, se acuerdan cuando Gallardo e Islas debutan. 10 partidos, pero en esos 10 partidos apenas acumuló 300 minutos, entrando de cambio al final de los partidos, ya cuando le quedaba poco y nada. No logró asentarse, de ahí volvió a jugar con la sub-20. Tuvo alguna actividad en la Copa MX del 2015, apenas 180 minutos. Segunda división, básica sub-20, sub-20, segunda división, sub-20. Nunca le volvieron a dar una oportunidad hasta el clausura 2017, cuando le dieron la brillante oportunidad de 140 minutos. O sea, apenas 140 minutos en un torneo, eso no es una oportunidad. Y aquí es donde cito a Ares de Parga la ideología que tiene Andrés Lillini, que los jugadores no son de primera división o no logran debutar hasta que cumplan mil minutos en la primera división. Omar Islas, hasta el clausura 2017, con el primer equipo, no tenía los mil minutos. De ahí tuvo que partir a Venados, no tuvo la misma suerte de Gallardo, tomaron rumbos distintos estas carreras. Se tuvo que ir a Venados, luego regresó para Pumas, para la Liga Premier, esa que le fue bastante bien. 10 partidos, los 10 como titular y 4 goles. Tuvo que ir a Lebrijes, prestado, Atlante, prestado. Y de Atlante, Alex Diego se lo llevó a Querétaro. En Querétaro jugó el Guardianes 2020, cuando regresó el fútbol después de la pandemia. Tuvo 13 partidos, 9 de esos 13 como titular, 785 minutos y 3 goles. Uno de ellos incluso a la América, con varias asistencias. Omar Islas, una participación destacada. Lo regresaron a Pumas, porque en Querétaro se fue Alex Diego. Hicieron todo el cambalache de Xolos, que lo adquirieron. Y bueno, se acabó la novela con Gallos de Querétaro. Y estuvo en el Guardianes 2021 con Pumas-Tabasco. 15 partidos, 14 de ellos como titular, 3 goles. Y el mejor torneo que ha tenido Omar Islas fue la apertura 2021. 15 juegos, los 15 como titular, 6 goles y además de varias asistencias. Es el camino que ha trazado Omar Islas. Que se puede desenvolver, insisto, por derecha, por izquierda, como delantero centro. 87.29% de minutos posibles. Los que logró con Tabasco. Entre una lesión que lo alejó de las canchas del último partido. Todavía el del repechaje y demás. Pero bueno, es el mejor torneo que ha tenido Omar Islas. Que va a competir. No decimos que se va a robar la liga y que sea la solución. No, va a competir y al menos tendremos una alternativa. Que juega a perfil natural. Y que juega en su posición natural como volante por derecha. Porque a Corozo lo improvisamos. A Osaucedo lo improvisamos. A Fabio lo improvisamos. Y ahora es el turno de que Omar Islas pelee. Y peleará un lugar justamente en ese lado de la derecha. Cuando Carlos Gutiérrez vuelva de la lesión. Entonces, déjame aquí en los comentarios. ¿Qué te parece esta noticia? Es algo que ya les habíamos dado como de anticipo. Pero hasta que no lo tuviéramos del todo claro. Del todo confirmado. No lo podíamos decir. Ya lo logramos confirmar con varias fuentes. Omar Islas conformará. Bueno, formará parte del primer equipo para este torneo. Que está por iniciar. Acuérdense. Jornada 1 contra Toluca. Y si habrá refuerzos. O si se va Leonel. O todo esto. Esta información irá saliendo en los próximos días. Justamente ahora que el equipo ya reporta. Que van a tener actividad. Que van a estar en una pretemporada. Una pretemporada prácticamente corta. Son 20 días los que tendrán de aquí a su debut. Dentro del siguiente torneo. Pero me da mucho gusto. En lo personal me da mucho gusto que Omar Islas Hernández reciba por fin una verdadera oportunidad. Y ojalá le den los minutos. Uno. Que le den los minutos. Que no sean los 300 minutos del 2015. Los 140 del 2017. Sino que de verdad le den una verdadera oportunidad. Y que él la sepa aprovechar. Que será lo más importante. Porque oportunidad le pueden dar las que sean. Pero si Omar no logra llevar todo ese arrastre. O toda esa trayectoria. O toda esa hambre. Al terreno de juego. Pues de poco y nada servirá. Sin embargo creo que es algo positivo. El primer elemento de Tabasco que tiene que subir es él. Si sube alguien más. Si logramos saber de alguno más. Se los haremos saber. De entrada subió el que tenía que subir. Hay bastante coherencia en esta decisión. Me parece. Déjame aquí en los comentarios. Qué es lo que tú opinas. De que Omar Islas Hernández vaya a formar parte del equipo de la primera división. Estará bajo las órdenes de Andrés Lelín. Y ya veremos cuál es la idea del equipo para este torneo que está por arrancar. Saludos.